...viviendas, esto es en vivo, ¿eh? Volviendo al por qué estamos acá. Digo, tenemos que trabajar juntos para construir más soluciones habitacionales. Y lamentablemente también en esto recibimos muchísimas viviendas paralizadas en plena construcción, que el equipo de Frigerio, Amaya y todos los que me acompañan se han dedicado a ver, encontrar papeles para ponerlas en marcha nuevamente por todo el país. Y eso significa empezar a resolver la deuda gigantesca que tiene la Argentina. Faltan 1.600.000 casas en la Argentina, viviendas en este país. Y 2 millones más que necesitan reparaciones importantes. O sea, más de 3 millones y medio de familias en este país esperan una solución. Por eso nos comprometimos a crear un millón de soluciones habitacionales en estos primeros 4 años. Y eso arranca de viviendas para gente en situación vulnerable. Arranca de urbanizar. ¿Cuántos son los barrios que vamos a... 280 barrios en estos 4 años, llevándole cloaca, agua corriente, calles, para empezar a trabajar juntos en la mejora de esas viviendas. Y 450.000 créditos para que cada una de esas familias pueda empezar a reparar su casa, mejorarla, conectarla a esas redes que vamos a construir. Y además queremos también resolver otro problema increíble que hemos heredado. Es que las soluciones que se habían construido, a nadie se les permitió escriturar. Entonces la gente vive en un lugar donde siente la inseguridad de que no está segura, no tiene el papel que dice que son los propietarios. Entonces vamos a encarar este tema en forma conjunta y a la brevedad. Porque desde que he llegado al gobierno, ustedes saben que recibo cartas, leo muchas de ellas todas las semanas, mensajes en el Facebook, y un enorme porcentaje de ellos son personas que reclaman por su vivienda. Como es el caso de Mirta, de San Juan, que es madre soltera de dos hijos, y que quiero leerles que me decía, mi sueño, como el de muchos, es tener mi casa propia. Por eso es que me atrevo a escribirle, porque estoy segura que usted puede hacer algo para solucionar mi problema. O María José, de la Ciudad de Buenos Aires, que quedó viuda y que me escribe, solo le escribo esta carta para que me dé la posibilidad de poder adquirir un techo propio. No regalado, por supuesto. No regalado, estoy acostumbrado a sacrificarme para ganarme la vida y a no bajar los brazos. Quiero decirles a todos ustedes que su angustia es mi preocupación. Y sé lo importante que es acceder a la vivienda propia, acceder a un trabajo de calidad. Y por eso estamos acá, porque estamos comprometidos con llevar la tarea adelante. Y vamos bien, hemos arrancado muy bien, estamos poniendo en marcha planes importantes de vivienda que además van a generar 200.000 puestos de trabajo. Este es el camino. Créame, este es el camino. Y juntos, con la gobernadora, con el intendente, con el equipo, con cada dirigente de este país, con cada argentino, con cada organización social, espero que podamos hacer un enorme, un gigantesco equipo. Como les he dicho, el mejor equipo de los últimos 50 años, trabajando juntos para que cada día más argentinos vivan mejor. Gracias y a trabajar... Aplausos 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 Aplausos